hola bienvenidos a mi canal yo soy marina el día de hoy como ya lo vieron en el título del vídeo vamos a hacer unos frijoles charros para este mes patrio para que si te invitan a una fiesta pues no vayas así sin nada no llevamos su bonito frijolito bien rico entonces el día de hoy vamos a hacer frijoles charros para esta preparación necesitamos chorizo salchicha cilantro cebolla chile tomate y y los frijoles claro por supuesto entonces vamos a empezar con la preparación bueno yo voy a comenzar con el chorizo recomienden un chorizo que vendan en el súper por favor porque a veces yo no voy en el chuchín en el carranza venden chorizo de las vigas que la verdad sabe muy bueno pero luego no me da tiempo no me acuerdo si voy a volver a hacer mi mandado pues es más práctico comprar un chorizo ahí este yo compraba del de suan de pavo pero siento que te dan que te dan como se llama suya y como que no me ha gustado como que no entonces este pues agarra de este vamos a probar vamos a ver agarre el sabor y con todo el respeto señora sabor y pero no 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 me supo bien este bueno ya ya calentamos aquí el sartén estoy con la parrilla porque como les digo todavía no podemos solucionar el tema del gas entonces voy a echar aquí el chorizo yo le voy a echarle el chorizo le vamos a poner pues a mí me encanta la cebolla ahora sí ya tenemos cebolla este le voy a echar yo creo así así de cebollita y le voy a echar los tomates y el chile esto dejen que por favor bueno yo siento que sabe más rico con la propia grasita de su no le echen todavía si lo vamos a echar este aceite de oliva para no ver tan muy pedarras pero pero con esto suficiente siento yo entonces pero vamos a picar ya tenemos picada nuestra cebolla y ahora vamos a incorporarla les digo yo les pongo como un cuarto de cebolla de cebolla de cebolla en el crono y ahora ya les había mostrado entonces echamos esto lo mediamos y le vamos a poner mi ingrediente secreto ya toda la comida la he hecho albahaca Me encanta la albaca Le vamos a poner Al gusto Creo que le echó mucho, pero al gusto Ya le está La vamos a melear Y bueno, nos vamos a dejar aquí Que se haga más chiquita la cebolla Y ahora voy a hacer El Vamos a picar el tomate Dos tomates Y el chile también al gusto Yo como que lo quiero hacer picoso Pero no sé Bueno, voy a hacer Como siempre Dos, y ahí vemos Si le echo este churrisco Bueno, ya le incorporamos El tomate Les voy a ir mostrando un poquito A ver si no se me mueve esta cámara Miren chicos Así es como se ve Esto Vamos a dejar aquí Para que lo más que esté Para que agarre sabor Con el tomate La cebolla por ejemplo Ya por aquí Aquí está la cebollita La cebolla ya está Poniéndose un poquito más Aguadita Con el calor Ahora le vamos a echar El chile Bueno, vamos a picar el chile La verdad es que Esta receta de los frijolitos Es una maravilla ¿Por qué? Porque es fácil Porque es rápida No necesita de muchos ingredientes Y es muy rica Entonces Aquí no le gusta los frijoles Luego con chilito Con Tomatito Choricito Entonces Siento que esta receta es muy Igual si no Por ejemplo Si la quieres comer No de No por ser Septiembre Mes patrio También la puedes Comer No sé En la En la semana Para hacer de comer Como para variar Que si no es una sopita de De fideos O de pasta Pues pueden ser Unos frijolitos Chaves Bueno No, yo creo que Huele muy fuerte Este chile Anda muy bravo Bueno Vamos a Incorporar Ya está soltando Más juguito El tomate Y eso es bueno Eso es bueno Y eso está incorporando Bueno Hasta aquí Va a ser Eso Vamos a dejarlo Un ratongo Bueno no No mucho No mucho ratón La verdad no Porque si ya está Fue muy rápido Fue muy rápido Está bien Está funcionando Perfecto Estoy súper fácil Está Este Bueno No Yo creo que este no Oh si Bueno Mira Ni tú ni yo Le vamos a echar La mitad Le vamos a echar La mitad Es que yo tengo Un problemita A mí me encanta Mucho el chile Así como me encantan Las cosas que son Blancas De chile Y este Lo vamos a guardar En el panito Pero si ya está Soltando su juguito Y eso me gusta Eso me gusta Hasta este momento No le vamos a poner Sal ¿Por qué? Porque nosotros A mí me gusta mucho Usar este Frijoles Frijoles La sierra Son excel Bueno a mí me encantan Estos Patrocíneme Me encantan mucho Este sabor De los frijoles La sierra Y siento que pues Ya viene como Un poquito condimentados Entonces A mí que no me gustan Mucho las Sí Pues no O sea Me gustan Me voy más Por las cosas saladas Pero no es como Que yo le ponga Todo sal Entonces Siento que con Esto que ya trae Ahorita vamos A ir midiendo Y al final Es que le vamos A incorporar La sede Miren Las salchiches Aquí Bien Esta medida No sé en cuánto es En mi olla Pero Esto lo hago Para mí Para Omar Omar y yo Somos tragoncitos Entonces Entonces Pero si tú Invitas a alguien A tu casa Yo creo que para Te rinde como Para cinco personas Un Un Buen plato Solo uno No repitas Este Porque aparte No hago mucho Porque somos Él y yo Pero nosotros Si repetimos Entonces Este Y luego Hasta se ha quedado Un poquito Se ha quedado Un poquito Y es que Y lo volvemos A comer Pero ya Ya cuando Queda ese chirrisco Ya es un chirrisco O sea Es un platito Chiquito Para él Para mí Bueno Aquí pusimos dos Entonces No sé si Si lo quieres Para una piel esta O algo así Pues vele Sumando Lo doble O lo triple De lo que le estoy Poniendo Yo siempre le pongo Como cuatro Salchichas Ahorita Le vamos a poner Un poquito Entonces Le vamos a poner Las Las cuatro salchichas Le voy a poner Cinco El día de hoy Bueno No 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 puedo Porque Mi ollita Mi ollita No tiene suficiente Capacidades Si le pongo Más Le pongo No le pongo Usted ¿Qué dice Público? Le pongo No le pongo Le vamos a poner Otra Vamos a poner Otra Total Aquí andamos Aquí lo dejamos Este paquetito Ya Ya fue Vamos a partir Otra Chicos Vean Aquí pues ya Ya le incorporamos La La salchicha De hecho Se está poniendo Muy sequita Que no No tiene Nada de agua Yo a propósito Lo hago así como Para que se concentren Los Los saborcitos Esto tiene pues ya El chorizo El chile Los dos tomates La cebolla Y mi ingrediente secreto El orégano Este Y las cinco Aquí está No quiere No quiere No quiere No quiere participar Este En las cinco salchichas Pero ya le vamos a Incorporar Los Ricos Llamados Frijolitos Ya le vamos a incorporar Los frijoles Usted no se sienta mal Si no puso a hacer frijoles Si no es de la vieja escuela Si usted quiere aprender Bendito Dios Que aprende Yo Yo si quiero aprender A hacer frijoles No sé aprender frijoles Si quiero aprender A hacer frijoles Pero mire Frijoles La sierra Te hace la vida Más fácil Entonces no se preocupe No se preocupe Hay frijoles ya hechos Y también saben buenos Entonces Ya le vamos a incorporar Los frijoles Venga Les digo Yo le hago Ya están todos listos No Hay unos que no quieren participar Aquí por ejemplo Yo tengo agüita Para que en este caso Le meneamos Lo que tiene abajo Y listo Muy bien Esta es una Estas no las voy a reciclar Ah porque también reciclamos En esta casa El pet El pet Las papitas de plástico Se las llevo Con una muchacha Que se llama Michelle Aquí en Veracruz Michelle es un niño Que tiene Dos, tres añitos Y que necesita Un aparato auditivo Una operación Algo así Entonces yo eso Se lo llevo A ella Las papitas Que es lo que le funciona Y el pet Se lo llevo Allá en Plaza Pulpo Donde está la birria Hay También Un compañerito Ahí en Plaza Pulpo Que se llama Ramiro Y entonces Él ocupa también Los pet Entonces Los llevo para allá Y bueno Ya Este Sí Hay que reciclar Amigos Hay que reciclar Hay que hacernos Cargo de nuestro De nuestra parte De nuestra basura Bueno Vamos Después de esta plática De conciencia Aquí está Vamos a echarle Los otros Les digo Ya lo pueden ver Ustedes Aquí Desde lejos No les tengo que mostrar Por eso les digo Que tenía miedo Con Ay Con la salchicha Otra Porque Mi capacidad De esta Ah no Salió para Casi Salió limpio Y todo Pero ya Mi capacidad De mi ollita Mi ollita Es muy chiquita Bueno Ya estamos Incorporando esto Ay no Que rico Que rico Aquí lo vamos A dejar Por un rato Sí Un ratito Como ¿Qué te gusta? Como unos 3-5 minutos Como para que se incorpore Para que vaya Agarrando los sabores Y ya Después de esto Vemos Vemos y le ponemos La sal Ah Pero Aquí La carbonara Ah no Carbonel Vamos a poner Ah no Pero esto es española Entonces Esto sí le vamos a echar Generosamente ¿Qué te digo ¿Qué te digo? ¿Cuánto? Será una cucharada También O sea tampoco Hay que ponerle Tanto Porque Este sabor Es muy fuerte Entonces vamos a ponerle Sí una cuchara Como para Que Nos ayude A contrarrestar Las flatulencias Pero también Este No sepa tanto O sea porque lo queremos Lo que queremos es que resalte Este sabor hermoso Entonces Echamos Aquí lo voy a ir a bien Ay Ay No se quedó bien Se quedó bien Se quedó como una cuchara Ahí se ve La separación De De los frijolitos Del caldito de los frijoles Y esto Perfecto Amigos Esto es lo que quiero Que Vean Que ya está Burbujeando Y eso es lo que me gusta O sea porque ahí ya Como que se quede Y ya se están integrando Los sabores Por eso le damos Como unos 3-5 minutos Para que empiece Y mientras esto Está hirviendo Ya está El cilantro Yo digo que Uno así Si a ti no te gusta tanto Desinfectenlo por favor Desinfectenlo Este Pero si a ti no te gusta Tanto el cilantro Pues igual Lo puedes hacer Un poquito menos Yo siento que Igual así Si tú quieres Lo normal A mi si me gusta Con cilantro Bastantito Entonces vamos a picar Este ramilletito Ahora si hermanos Esto ya Está casi listo Le voy a bajar Me voy a bajar Al 2 Porque ya está casi listo Bueno Ahora si Ya le vamos a incorporar El bendito cilantro Yo traté de cortarlo Lo más finito Pero no importa Te voy a poner aguadito Y hierba Este Ya lo vamos a incorporar Pero eso es lo que quiero Como que Que todo se Empiece Ya parezco Ya parezco Perico Ya parezco ¿Cómo se llama? Y es correllado Pero es que la verdad Es que Así Debe de quedar Mi experiencia Culinaria Haciendo frijoles Me ha dicho Que tiene que estar Así Para que sepa Mejor Yo me he dado cuenta Y pues bueno Le incorporamos De hecho Si ven las salchichitas Ya están infladitas Por el liquidito Ya se incorporó Ya se incorporó Esta es la sensación De la fiesta Todo el mundo Te va a chulear Tus frijoles Charos Y mira Que cuando Pasa el rato Ahí en la Porque digo Puedes Igual Puedes hacer Una fiesta mexicana Con tacos El pastor O tacos De guisado Esto generalmente Va con tacos Al pastor Digo También El clásico Pozolito Pero si tú Llevas esto Créeme Créeme Porque luego En la fiesta Pues no Siempre hay Un malito Uno que ya está Malito Que ya tomó De más Y esto Les ayuda A amortiguar Y con el chilito Más Los hace vivir Aquí lo vamos A dejar Un ratito Más Un ratito Más Pero ya Cosa de nada Porque esto Ya está Vamos a probar Con una cucharita Bueno Vamos a probar Yo voy a probar Cómo está Aquí Sin haberle puesto Todavía la sal Cómo queda Uy Hola Pero querías chile ¿No? A ver Espera Espera Es que Al final Es cuando Sientes el picor Espera Obviamente Si le falta sal Pero muy leve Muy poquito Vamos a ponerle sal Estas cucharas No las boten Lávenlas Y van al mollo Son muy lindas Yo las colecciono Eso si no me vayan A regalar cucharas Ajenas No Yo las mías Y las lavo Y las utilizo Pero Además están duritas Las vamos a poner Creo que esto es mucho Si verdad Es que yo les digo Tengo un problema Con las No se estaba bien Eso Así Vamos a poner Esto de sal Y ahorita Lo vamos a menear Pero Vamos a menear Esto ya está Listo Ya Les digo Que es una receta Hay un chilito Pero querías Tú querías Avariciosa Te enfermaste De poder Me enfermé De poder Sí Este Esto ya Les digo Es súper Práctico Económico Accesible Rico Lo puedes llevar Yo creo que Si tú Estás organizando Estás organizando algo Con tus amigos Digo Igual Ya hay lugares Donde Si llevas El trompo al pastor Ya te incluyen Los frijoles Charro Pero Pero igual Si nada más Van a comprar Paquetitos Los kilos De pastor Esto está Deliciosa Y te digo También No por el 15 de septiembre Por el mes patrio Lo puedes comer Entre semana No Ya se le está bien Ya Excelente Té Listo Vamos a poner Un poquito De más Agua Porque está Espesito Espesito Pero un churricón Porque también Ya Ustedes pueden ver Mi bella llena Entonces esto No me va a aguantar Mucho Un poquito Más Un poquito Más Además Me aguanta A rendidora A ver Ay Ay Porque también No me gustan Tan aguados Ahí está En el punto En el punto Perfecto Amigos Míos Y aquí Los frijoles Charros De la marina Ya acabamos Pero Obviamente Vamos a emplatar Ahorita nos vemos Amigos 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 Ya hemos Emplazado Yo no me lo puse Hasta acá Porque estoy agarrando Para ustedes Aquí A que no quemarme Porque está Calientísimo Pero bien incorporados Los sabores Recuerden eso Vamos a agarrar Unas Yo sé que no inventamos El hilo rojo Pero Está bueno Hágalo Los frijoles Son una delicia Muy rico Muy rico Amigo Si por ejemplo Tú sufres De Platulenses O algo así Porque digo Este platillo Está muy rico Pero no Está así como Para que Si andas con un pantalón Bonito Así pegado aquí En una falda Como que Deja tú Que te veas mal Deja tú eso Que no vas a estar Cómoda Vas a estar Aquí apretada Aquí muy bien Y acá Entonces Le puedes poner Un poquito de Más Este Para tus invitados O si tú estás En tu casa Le pones un poquito De más Este chorrito De aceite de oliva Y eso como Que mitiga un poco Digo Estás comiendo frijoles También Solamente es para mitigar Pero es muy rico Muy rico Ya saben que Esta receta Es al gusto Amigos Es al gusto Yo les doy Como yo lo hago Por ejemplo Yo como mucho chile Hay personas que no comen Nada de chile O no les gusta Exacto Hay personas que no les gusta La cebolla Aquí Como está Súper finita Ya porque se calentó Y estuvo friéndose Con la grasita Del chorizo No se siente Pero hay personas Que como son bien piques Y no les gusta la cebolla La van a encontrar Entonces Igual si tú tienes Alguien en casa Que no le gusta la cebolla O el cilantro Como les había comentado Pues bueno Ahí varía También la sal Por ejemplo Yo no soy tan De sal Igual de azúcar Pero bueno Al gusto Al gusto Pero sí Excelente receta Muy rica Espero que les haya gustado Mucho este video Hasta aquí Nuestro video Y muchas muchas gracias A todos Gracias Porque cada día Somos más suscriptores Este Más suscritos Muchas gracias Yo sé que todavía No llegamos al millón Pero yo sé Que lo haremos Lo lograremos Muchísimas gracias A todos los que se han suscrito Si este video Te entretuviste Te sacó una sonrisa A lo mejor Dijiste Oh Te inspiró Para hacer unos fijolitos En este mes patrio O para tu casa Pues dale like Compártelo Suscríbete Y muchas 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 gracias De verdad No tengo como agradecerle A esta gente Que se ha suscrito Que ve mis videos Que se quede aquí conmigo Que comparte Que comenta Muchísimas gracias Y bueno Esto fue todo Para el video de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos En un próximo video Los amo Bye